Llegada por derecha, Barbosa con el control, mete centro, todavía, todavía, el hueso con todo el tiempo le pegó, Barobero, Reyes la vuelve a meter a zona de peligro, nadie la saca de ahí, bolea cabezazo, gol. Entonces cuando, un jugador desequilibrante, el ataque atlista, que a veces le falta definir mejor las jugadas, y aquí le mete la cabeza como tiene que hacerlo a ese balón que recibe después de varios rebotes, la cabecea muy bien, tendiéndose prácticamente como de palomita, pero desde la jugada anterior está reflejada una de las grandes virtudes de este Atlas, ante el desconcierto del rival, los errores de colocación que comete, aprovecha muy bien los espacios, hay un trazo hacia la derecha con un jugador que está muy solo, porque no hay un defensor potosino comprometido en esa marca, y de inmediato lo aprovecha el Atlas, o sea, ven.